Bienvenidos a Paulina Cocina, otro video de recopilación que espero que les estén gustando mucho. Tenemos recetas de tartas. Recetas de tartas, les voy a dejar tres recetas que son tres videos que yo hice en otro momento socio histórico. Uno detrás del otro enteritos por si hay alguna recomendación en el medio y tal. Son videos viejitos, las recetas son increíbles. Entonces la del medio me encanta chicos y que por ahí la haga de nuevo porque me encanta. Divina receta. Un besito. ¿Qué tal chicos? Tarta de brócoli vamos a hacer. Una tarta de brócoli que es tan linda, tan linda, tan linda. Es re fácil de hacer, es muy bonita. Nada, presten atención porque es una receta hermosa. Pay attention, es re fácil. Bueno, empezamos. Voy a tardar más en contarles cómo se hace esta tarta a que no hacerla. Van a ver. Paso número uno, tenemos acá el brócoli lavadito y separados los arbolitos. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos una olla con un montón de agua a hervir y cuando la olla está hirviendo, metemos todo el brócoli y lo dejamos un minuto nada más. Sin sal en la olla y cuando está fluorescente, cual remera de bañero de Villa Gesell en el año 1987, lo sacamos. ¿Por qué lo dejamos solo un minuto? Me queda al dente como le gusta a Paulina. Y porque si no, pierde color, pierde nutrientes y no tiene ningún sentido. En el horno va a tener una segunda cocción. Paso número dos, tengo acá ajito picado. Esto lo pueden obviar si no les gusta, pero el logo de Paulina Cocina tiene un ajo en medio y por algo es muchachos. Yo le pongo ajo a todo. Tres huevitos, batimos un poco y le agregamos dos cucharadas gordísimas de queso crema. El que más les guste, yo le estoy poniendo el que es bajo en grasas. Batimos bien. Esto tarda en integrarse, pero no importa, al final se integra. Y ahora le ponemos sal, pimienta y no es moscada. Tante no es moscada. Dimos un poco más. Y le agrego ralladura de limón. Esto si no le gusta, no le pongan, pero a mí me gusta. Aunque tenga queso, le da como una cosa, no sé, un tejito fresco. Me gusta como le queda y al brócoli y al limón le quedan muy bien, así que le pongo. Bien. Ya tenemos esto batido. Ahora tengo la tartera, que le puse un poquito de manteca debajo para que no se pegue. Y la masa de tarta. Yo alterno, a veces compro, a veces hago yo la casera. Si quieren hacer la casera, acá les dejo el link de una receta que está re buena. El tema es que siempre tengo en el freezer o masa comprada o hoyitos de masa casera, porque la tarta es una de esas recetas que te recontra salva. ¿Qué hacemos? Le estoy poniendo la mezcla de huevo y queso a la tarta. Si queda bajita, no sea un problema porque va a subir. Igual esta es una tarta relativamente bajita. Si la quieren más alta, duplican los ingredientes y les va a salir más alta. Yo la hago bajita porque me gusta así y porque me gusta cómo se ve el brócoli con la tarta bajita. Bien. Ahora que ya tenemos esto ahí, el brócoli ya está tibio y vamos acomodando el brócoli, separando así los arbolitos. Esta forma de colocar el brócoli en gastronomía se llama a la que te criaste. Sí, lo vamos poniendo así. ¡Qué lindo! A la mezcla de huevo, si quieren, le pueden poner un poco de crema, un chorrazo de crema, va a estar perfecto. A esto obviamente pueden agregarle panceta, pero bueno, la idea tampoco es todo el tiempo crema, todo el tiempo panceta, porque si no, volvemos rodando, muchachos de Villa Gesell, el bañero no nos da pelota. Al borde, miren, le hago simplemente así para que haga más cuenquito, otro término muy gastronómico y no se me salga la parte de adentro, aunque siempre se sale un poquito. Bien, ahí tenemos los brócoli y le vamos a poner quesito por arriba, pedacitos de queso cremoso. Vamos a ponerle queso rallado tipo pecorino o el queso rallado que tengas. Y un puñadito de pan rallado, esto es porque hace que quede más crocante, más crocantito. ¡Listo! Y ahora me la llevo al horno medio hasta que la masa esté doradita. Mientras tenemos la tartupona en el horno, suscríbanse al canal, por acá hay un botoncito. Si quieren compartir la receta en redes sociales, me encanta darle like, también me encanta. Si me quieren dejar comentarios tarteros, ¿qué hacen sus tartas? ¿Les gustan sus tartas? Acá en los comentarios. Y si me quieren mandar fotos de lo que hacen, a cualquiera de mis redes sociales, que acá en YouTube no se puede. Invitadísimo. La tarta, para mí, es la gran comida argentina, chicos. Calladita, ¿viste? Así, por abajo, perfil bajito. Te hacen una vez por semana en todas las casas. Uno come más tarta que asado y esto es verdad. Así que, que viva la tarta, chicos. Para mí es una re comida argentina. Y de brócoli me encanta. El brócoli es muy rico. Miren lo que es. Es re linda esta tarta, chicos. Me encanta. Es un almuerzo divino. Qué rico el brócoli. Qué rico el queso. Es un almuerzo precioso. Está re buena. Miren qué hermosa. ¿Se acuerdan que les dije que no se hagan problemas y estaba bajita? ¿Ven que crece y el brócoli queda como incrustado? Me encanta esta tarta. Miren qué linda. Así está por dentro. ¿Ven? Es una tarta finita. Ideal para gente que no le recontra encantan las verduras. Te enchufas esto. Mucho quesito, mucho blanquito. Y de paso se te comen el brócoli. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Mmm! ¡Tanquísima! ¿Qué tal? Acá tomando mate. ¿Cómo le va? Así al pasar, les digo. Vamos a hacer una tarta de atún. Vean la receta completa porque no es cualquier tarta de atún. Vean la receta completa porque no es cualquier tarta de atún. O sea, es una tarta de atún que tiene un pequeñito detalle que está increíble. Les va a encantar y que es lo que hace que la tarta de atún salga como esponjosa o lo alta que quieran. Les va a recontra encantar. No se pierdan esta receta de tarta de atún porque es como perfecta. Nos vemos en la receta. ¡Ay, adiós! Me voy, miren. Bien, amigos, comenzamos con esta hermosona, alta, linda tarta de atún con truco. Lo que estamos haciendo ahora es nuestra cebolla, una cebolla de tamaño normal, medio. Vamos a picarla. De paso que estoy picando la cebolla. Si les gusta el canal, se pueden suscribir. Abajo hay un botoncito, lo aprietan, hay una campanita, lo aprietan y no se pierden ninguna receta. Les aparece ahí en YouTube. Así que buenísimo. Ahí está picadita. Tenemos el morrón. El morrón a mí me gusta grande. Lo pueden picar igual que la cebolla, pero a mí me gusta grandecito. Así que le saco esta parte blanquita que es medio amarga. Y lo corto así en cuadraditos. ¿Ven? Así, más o menos de este tamaño. Así me gusta a mí. Puede ser más grande o más chico. Y tenemos el ajo. Un diente grande. Le vamos a sacar el brote del medio. Yo se lo saco siempre. Y también lo picamos chiquitito. Ahora vamos a ir a una sartén grande porque vamos a poner varias cosas. Le ponemos aceite de oliva. Y le tiramos nuestras verduras picadas. Ahí va. Vamos a ponerle un poquitito de sal. Muy poquitita. Es simplemente para que se ablanden las verduras. Lo revolvemos un poquito. Bajamos el fuego a medio, medio bajo. Y vamos a dejar que se salteen así hasta que la cebolla esté transparentita. Bien, ahora que tenemos la cebolla así, el morrón todavía está un poquito crudo. Le vamos a agregar un tomate picadito. Así. Disculpen si mis métodos de picarnos son muy ortodoxos, pero nada. Ya lo saben. Bien, le metemos el tomatito y lo cocinamos. Revolviendo cada tanto hasta que haya cambiado de color. Hasta que se ponga de un color rojo, pero bastante más oscuro, como bordó. Una vez que el tomate llegó a este color, ¿ven? Vamos a agregarle un poco de puré de tomate. ¿Cuánto? Y más o menos unas 2, 3 cucharadas. No mucho. Revolvemos y seguimos cocinando. Mientras voy a preparar el trucazo. Trucazo, trucazo, que les tengo preparado. Tengo acá una papa, muchachos. Una papa chiquita. Y esto es lo que va a ayudar a que nuestra tarta de atún quede alta y esponjosa. La tengo pelada, of course, y la voy a rallar. Yo lo estoy haciendo con este rallador, pero ustedes tranquilamente pueden hacerlo con el rallador grande, tipo papa rosti. Déjenme si quieren la receta de papa rosti. Déjenme en los comentarios. Che, quiero la receta de papa rosti. Bien, rallamos así la papa. Agarré un tenedorcito. La ciencia, necesitamos solucionar esto. Cuando uno raya, ¿qué se hace con esto? Uno llega, intenta hasta el final, se raya los dedos. Chicos, siglo XXI. Se me ponen las pilas para que, no sé, no sé, la verdura inteligente que se raya sola hasta el final. Seguimos. Ven, tengo ahí todo mi purecito de papa cruda. Y ahora se lo voy a agregar a nuestro salteado, así en crudo. No lo vamos a cocinar. Se lo agregamos así, lo mezclamos y lo dejamos en el fuego 30 segundos, un minuto. No hace falta nada más. Se lo agregan exactamente así. Revuelven, integran bien, 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 bien. Están todos pensando, pero esto es alucinante, Paulina. Es espectacular, me lo enseñó una tía que yo tenía y quería mucho, se llamaba Hermelinda. Apagamos el fuego y dejamos entibiar. Bien, ahora esto ya no está caliente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le voy a agregar nuestro atún. Le pongo tres latas de atún. Integramos. Condimentos. Sal no le pongo más, chicos, porque el atún es muy salado. Entonces yo no le pongo más. Le voy a poner un poquito a los huevos después, pero muy poquito. Pimienta. Y después, yo soy ortodoxa, a mí me gusta tradicional. Le voy a poner un poquito, pero muy poquito, orégano. Un poquitito de pimentón, también me gusta. Y le voy a agregar, esto es opcional, pero a mí me vuela la peluca. Aceitunas. Así, cortaditas, pedacitos de aceituna. Me gusta mucho, el que no quiere no le pone. Y me cuentan en los comentarios, ¿con aceituna o sin aceituna? Yo, con aceituna. Bien, mezclamos así, integramos. Y ahora, vení para acá, papito, que te voy a batir los huevos. Quedó re mal esta frase, pero me salió espontánea. Sigamos. ¡Qué mal, chicos! Huevos. Cualquiera. Ahí estoy batiendo huevos. ¿Qué pasa con los huevos? No es que, ay, te mezclo el huevo y ya estaba la tarta. No, los huevos hay que batirlos un montón. Si quieren una tarta esponjosa, una tarta linda, un relleno así que no se desarme, que esté precioso, batan mucho los huevos, incorporen aire en los huevos, esto se logra batiendo y entonces van a tener una preparación mucho más esponjosa y más linda. Con esto, más la papa rallada, mamita, la Semana Santa que vas a pasar. Te morís, te va a encantar. Los que me preguntan por los huevos de Pascua, no hice, pero si quieren, bueno, ahora ya estamos en Semana Santa, pero si quieren el año que viene hago huevos de Pascua, a ver qué tal y a ver qué le ponemos adentro. Bien, ahí está, ¿ven? Bien, bien, bien batidos, bien batidos. Si quieren hacerlo con una máquina, háganlo con una máquina. Mirá con qué fuerza te lo digo, háganlo con una máquina. Del huevo, un poquitilín, poquitilín, remil, poquitilín así, lo reservamos acá a un costadito. Y ahora, despacito, con paciencia, con amor y cariño, no me tires el atún directo adentro del huevo, así, pum, paf, no. Despacito, despacito, lo vamos mezclando como si fuera un bizcochuelo, movimientos envolventes, cariño, amor, ternura para tu tarta de atún. Bueno, la masa, pueden hacer la masa casera, les dejo acá arriba la receta de la masa 999, que es un amor de masa. Yo en este caso lo estoy haciendo con masa comprada. Ponemos la masa, levantamos así los bordes y despacito, con mucho cariño, siempre tiramos nuestro relleno de la tarta de atún. Yo a veces la hago sin tapa, en este caso la voy a hacer con tapa, pero calate el dibujín que le voy a hacer a la tapa. No te pierdas lo que estoy haciendo. Bombilla de mate, sí señores, es una bombilla de mate, estoy haciendo unas florcitas. Nada, chicos, así me pinta de tanto en tanto, me pinta el bricolaje en la cocina. Miren qué hermoso, no me digan, no me digan, quedó re lindo. Bien, ahí vamos. Ay, qué linda está, me muero, eh. Repulgue. Como le salga, chicos. Si le sale prolijito, prolijito. Si le sale más o menos, no pasa nada. Lo importante es que esté sellado y que no se les vaya a salir todo por cualquier lado. Bien, la tenemos así. Va al horno a temperatura media. ¿Cuánto tiempo? Hasta que esté dorada la masa, porque todo el relleno ya está cocido. Así que cuando tengamos la masa dorada, listo. ¿Se acuerdan que reservé un re poquitito de huevo encostadito? Miren, es para pintar. La piba no te desperdicia un huevo ni loca, eh. No, es que de verdad, me da bronca partir un huevo, batirlo todo y sacar dos gramos para pintar. Después decir, lo voy a usar para otra cosa y se te muere en la heladera, pobre. Ahí está. Ahora sí, al horno. Horno medio. ¿Hasta cuándo? Hasta que la masa esté doradita. Porque el relleno ya está cocido. Así que cuando la masa esté dorada, ya tenemos nuestra tarta de atún lista. Bueno, ahí está. Ahora les voy a mostrar cómo queda. Pero mientras está en el horno, se quieren suscribir al canal. Acá abajo, Plin, hay un botoncito. Lo aprietan, se suscriben al canal. Saco un montón de recetas y tips y cosas y puede fallar, que es la sección en la que pruebo trucos de cocina y de todo. Lo mismo si quieren compartir la tarta de atún para que llegue a la humanidad entera este truco de la papa que me vuelve loca. No saben, eh. Háganlo y mándenme fotos porque no saben lo que es. O sea, es divino y no se nota que tiene papa dentro. Pero a su vez vieron que la papa mejora todo lo que toca. Es como un rey Midas de la cocina. Entonces, nada, maravilloso. Eso. Que si se quieren suscribir y tal, lo hagan. Y una preguntera que quiero para los comentarios. Voy a hacer prontito otra tarta. Díganme en los comentarios, tarta de qué quieren que haga salada. Díganme, tarta de acelga, de espinaca, de no sé qué, de no sé cuánto. Díganmelo en los comentarios. Así los leo y veo cuál es la próxima tarta. Pero vieron, yo soy re tartera y me parece como una receta que soluciona. Que si querés puede ser súper sana. Entonces, nada. Seguimos. Ahora les muestro cómo quedó la tarta de atún. La tarta de atún. Bueno. Acaba de salir del horno. Más o menos, ¿no? Más o menos. Miren lo que es esto, chicos. Miren. Por Dios y la Virgen. Qué linda, ¿no? Mi florcita bricolage. Poné la que se podría haber obviado. Pero no importa. Vamos a abrirla. A ver. Acá viene la verdad, ¿eh? Qué nervios. Ah, na, na. Me vuelvo loca. Miren lo que es eso. Me vuelvo loca. Me vuelvo loca. Miren lo que es. Qué rico. Miren el morrón. Me encanta el morrón. Así grande. Si quieren se lo ponen, chicos. Pero miren qué lindo. Y ven que el relleno está húmedo, está alto, tiene consistencia. Y les juro que la papa en el sabor es como que no la notás. Está ahí metida en medio. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Aguante la tarta de atún. Divina. Se volvieron locos con esta tarta. Vamos a cortar. Qué belleza. Qué belleza de imágenes. Qué bella es la vida. Me lo voy a comer. Chicos, está espectacular. Espectacular. No saben lo rica que es. Por Dios, háganla. Mándenme fotos. Todas esas cosas. No, no, no. Está espectacular. Les voy a hacer un bailecito. Me pintó el bailecito. Increíble. Increíble. Ahí viene mi hija. Increíble. Bienvenidos a Paulina Cocina. Tarteando voy, tarteando vengo. Bravo, bravo. Cómo nos copa la tarta. 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 Olvidar el glamour. Tarta de acelga vamos a hacer. Me la repidieron la tarta de acelga. La acelga está buena. Es barata. Tarta de acelga, chicos. ¿Qué pasa? Les voy a decir una cosa. No, no digo nada. Tarta de acelga. Vamos, porque está chillando mi lavarropas. Lo estoy escuchando. ¿Qué cosa es esto de poner lavarropas antes de grabar? ¿Qué les parece? Que hola, no. Voy a apagar el lavarropas. Miren la tarta de acelga. En el medio vengo. Posta, voy a apagar el lavarropas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner 5 huevos en una ollita con agua. Y los vamos a llevar a hervir hasta que estén duros. O sea, unos 13 minutos. Le ponemos un chorrito de vinagre. Y esto es para que no se desarmen y no se abran y salga así todo para afuera. Mira el tip que te pasé. Te encantó. Siguiente. Mira, plum. Te planto una cebolla en la tabla. Una cebolla grande. Y la vamos a cortar en cuadraditos chiquititos o como quieras. Mientras la corto te invito a que te suscribas al canal. Está bueno. Saco recetas miércoles y sábados. Así que abajo hay un botón. Si querés apretalo, aprieta la campanita para no perderte ninguna de las recetas que saco. Ay, qué linda me salió esta frase. Seguimos picando ajo. Tenemos un dientito de ajo. Y en este mismo instante me acabo de arrepentir. Y voy a traer otro dientito de ajo. Porque donde hay ajo yo quiero que haya mucho ajo. Lo picamos así chiquitito. Y ahora te voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer con la selga. Tenemos la hoja de selga. Así como la ves. Tan horonda, campante y bella. Y lo que vamos a hacer es sacarle el tallo. O sea, la penca. Esto lo podemos usar obviamente en otra preparación. No lo tiren. Pueden hacer una tortilla. Pueden hacer mil cosas con las pencas. De hecho la ponen así. La rellenan con un poquito de queso. La rebosan. La meten al horno. O la fríen. ¡Ah! Penca rellena que rico. Bien. Miren. Y las hojitas vamos a hacerlas así. Encima vamos de a dos, de a tres. Hacemos un rollito. Ahí está. Y la vamos cortando así. Como en fideitos. Así dicen en las escuelas de cocina. Fideitos. ¡Tarán! Miren cómo quedó. Fantástico. Así vamos cortando todas nuestras hojas de acelga. Bien. Ahora vamos a saltear la cebolla. Ponémoslo ya al fuego. Un chorrito de aceite. Puede ser manteca también. Y una vez que está caliente. Le tiramos nuestra cebolla y nuestro ajo picado. Le vamos a tirar un poquito de sal. Y esto va a ayudar a que la cebolla largue su agua y no se nos fría, sino que se nos ponga bien transparente. Mientras revuelvo les voy contando que estoy muy enojada con ustedes porque tenía una versión divina con chori colorado, con tomate seco, con morrón, nada. Me la vetaron en Facebook. Pregunté si querían esa con panceta o sin carne y me respondió la mayoría sin carne. Así que aquí la tienen sin carne. Pero les digo que si les gusta la panceta, a esta versión que vamos a hacer hoy pueden agregarle panceta crocante. Va a quedar espectacular. El chorizo colorado no, porque es otra versión completamente diferente. Una vez que tenemos la cebolla así transparentita, transparentita, vamos a tirarle una cucharada de harina. Solo una cucharada. Y vamos a revolver aproximadamente un minuto, un minuto y medio, hasta que la harina se vea tostadita. No sé si se percibe bien en la filmación, pero tiene que estar tostadita y esto es muy importante. Ahí está. Una vez que la harina está totalmente pegada a nuestra cebolla y se la ve como tostadita, vamos a poner de golpe medio vasito de leche. Bajamos el fuego y dale que te dale, revolvemos, revolvemos sin parar, porque lo que estamos haciendo es una especie de mini salsa blanca que nos va a hacer que la tarta quede más ligadita. Una vez que tenemos esta salsa blanca así, es un minutín, tienen que tener todo a mano, le ponemos nuestra selga cortadita. Vamos revolviendo de abajo hacia arriba hasta mezclar todo bien. Les cuento que esta tarta pueden hacerla con la hoja cruda, no pasa absolutamente nada. El tema es que es tan voluminosa cruda que les queda como un globo, una carpa de circo y después baja toda. Entonces estéticamente no queda bien, pero de sabor queda bien y la pueden hacer así. Yo la cocino, pero no la hiervo, simplemente la cocino así un poquito para que baje. Una vez que la tenemos así, un poquitito más desinflada, que no les miento, es un minuto, un minuto y medio nomás. Vamos a ponerle todo lo que le va a dar sabor increíble a esta tarta de selga, que es una cucharada de queso crema, si quieren pueden ponerle más. Una cucharada de una rica mostaza. Le estoy poniendo mostaza en grano, triturada como con un pimentero, así. Le ponemos un poco más de sal, ajo en polvo, pimienta y nuez moscada, que yo hoy no tengo. Si algo de esto no tienen, bueno chicos, pueden obviarlo. Yo por ejemplo no tengo la nuez moscada, que le queda fantástica y no le pongo. Pero si le ponen todo, va a quedar increíble. Y ahora vamos a ponerle quesos. Miren, le estoy poniendo un poquito de parmesano rallado. Un queso más blando, de tipo cuartirolo. Y un poco de muzarella. Chicos, podría hablarles de la mezcla de quesos y hacerme la canchera. La realidad es que le puse los quesos que tenía en la heladera y por favor, por mi honor, hagan lo mismo. Agarran todos los quesos que tengan en la heladera, le ponen un cacho de cada uno. Salvo que haya uno muy fuerte, por ejemplo, roquefort, no le pongan porque va a ser un cambalache. No sé. Pero quesos de estos que uno suele tener, un mar del plato, un cuartirolo, un poquito de parmesano, muzarella, queso fresco. Esos le pueden poner, no hay ningún problema. Mezclamos bien y ahora vamos a esperar que se enfríe. ¡Olvidé el glamour! Bien, ahora vamos a armar la tarta. Tengo acá mi masa, que en este caso es comprada. Pueden hacerla casera, les dejo al final un link para que vean la masa casera. En un molde altito, lo tengo en un molde de torta. Porque supuestamente esta tarta debería ser alta. A mí ya saben que no me gustan mucho las tartas así muy muy altas, entonces la voy a hacer media, pero llevando el huevo no puede ser re bajita. Ahí está todo el relleno, lo distribuimos un poquito y ahora vamos a poner los huevos. Les digo una cosa, a mí ponerle el huevo entero y poner 6 huevos en una tarta me parece una exageración. Entonces yo lo hago de esta manera. Corto los huevos a la mitad y los voy poniendo así. Huequito, huevo. Me los distribuís de forma simétrica. Te lo pido por Dios y la virgen, porque después se te queja la familia de que no le tocó huevo y tienes razón. Por eso también hago la ligazón con ese poquitito de salsa blanca, porque si no es más huevo. Si no les gusta la salsa blanca pueden hacerlo con huevo y si no también pueden hacerla sin nada. O sea, el queso ya lo liga bastante y entonces pueden hacerla sin nada, solo con queso. Vamos con la tapa. Le vamos haciendo repulgón clásico. Como te salga, no importa como te sale el repulgue, sí importa que esté bien sellado para que no se te salga todo por los costados. Vamos a pintarla un poquito con huevo. Pero si la hacen con la selga cruda, acuérdense de pincharla, porque va a alargar mucho vapor mientras se cocina la selga. A esta no la pinchamos. Y así se va nuestra pascualain al horno. Entre 180-200 grados, unos 20-30 minutos o hasta que la masa se vea dorada, porque todo está cocido, salvo la masa. O sea, cuando la masa está cocida, listo el pollo. Perdón, perdón por nombrar carne frente a ustedes, sanos. Mientras tenemos la tarta ahí, si se quieren suscribir al canal, acá abajo hay un botón, saco un montón de recetas, tips, pruebo trucos de cocina, digo boludeces permanentemente. Si se quieren suscribir ahí abajo está el botón y lo mismo si quieren dar así el like, me ayuda un montón. O compartir el video me ayuda un montonazo. ¿Qué les cuento de la tarta de selga? Les voy a ser remil, recontra sincera. La selga, toda bodoque, acelgófilo, viste, es como, pará, pará, tanto te gusta la verdura. Entonces, por eso, para mí es una tarta que hay que como darle mucho amor, condimentarla muy bien y les aseguro que así queda muy rica. Podrían haberle puesto tranquilamente, con esta no, pero con otras preparaciones a mí me gusta. No sé, con choricito colorado, con un poco de panceta crocante. Aselga pura, sin nada secretito, es condimentarla bien, darle como un amor ahí, tipo con la mostaza, con todo esto que le pusimos. Y entonces ya es como bastante más amigable porque si no, macho, pilas, viste. Con el temita, ustedes me entienden de qué estoy hablando. Vamos a ver cómo quedó. Acabamos de sacarla del horno. Miren qué bonita que está. Me encanta cómo queda pintada con huevo. Ven que es altita. Igual van a ver que el relleno está más bajo porque esto está inflado. Y ahora vamos a abrirla. Opa, opa, opa. Miren esto. Qué linda, ¿no? ¿Les gusta? A mí me encanta así. Para mí tiene la altura perfecta. Ven que el relleno está, está ahí, está ligado, pero no está tieso. Miren, es un relleno húmedo, cremoso, aunque no tenga crema. Por todos los quesitos que le pusimos, por ese poquito de salsa blanca. Miren, acá tengo el lado del huevo. Ven. El clásico. Qué linda, ¿no? Está preciosa. La voy a probar. No saben lo que es, chicos. Espectacular. Realmente espectacular. Está súper rica. Les juro, por favor, prueben condimentarla así, hacerla así, porque les juro que es una de las... Miren que la selga es fulera a veces, ¿eh? Si no la condimentás bien, si no le tirás una buena onda, la selga se te puede poner jodida la cosa. Pero está tan rica, tan rica. No saben lo riquísima que está. Pruébenla y mándenme fotos porque está espectacular. Bueno, bien, bien. Les copó forever and ever. Qué buena, ¿no? No saben lo rica que está. No saben lo rica que está. Se los juro por mi vida. Está como muy, 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 muy rica. Y para mí, como les dije antes, ese es el secreto. Porque la tarta de verduras, si no la condimentás bien, si no no sé qué, estás comiendo como un pasto, ¿viste? Me copa, digo, como todos los días, mucha verdura. Pero con onda. Hay que meterle onda ahí. Está súper, súper, súper rica. Reprometido. Pruebenla. ¿Qué más, muchachines? Nos vamos, les cuento. No, no les cuento nada. Nos vamos. Adiós. ¡Ah, pará! Tengo que mandar un saludo a un nene. Un nene que me re ve, que tiene tipo 9 años y es re fan de Paulina Cocina. ¿Qué pasa? O sea, mamá del nene que me escribió por Facebook, que me mandó un video con el nene re fan ahí, mirando a Paulina Cocina en la computadora. No encuentro tu mensaje. Perdón, pero me re acordé de mandarle el saludo. Pero no encuentro tu mensaje. Son muchos mensajes que hay en mi Facebook y lo busqué, lo busqué de todas las formas que podía y no encontré para ver el nombre del nene. Entonces, nene, que miras Paulina Cocina, que tenés 9 años, que se sienta aludido, que se sienta aludido, te mando un besito. Les mando un beso grande a todos. Nos vemos próximo miércoles y sábados nuevos videos. Te hago la claudeta loca. Mirá, cómo me gusta la tarta. Cómo me gusta la tarta.